A la clase, que es la hora del Liceo Secundario El Pozo, te invita al retorno a clases, de manera virtual y semi presencial, desde el lunes 5 de abril, no falten, es de mucha importancia, el retorno a clases, lunes 5 de abril, papi, papi, ya estamos listos, los esperamos. A la clase, que es hora.